bueno ay por dios quien me está hablando bueno estamos en la clase de consulta este los escucho sobre accidentología 1 no se si hay chicos del segundo cuatrimestre yo se que están todos yo te quería preguntar una cosa profesor lo que hicimos la práctica allá en la avenida del grano también tenemos que hacer resolver el formulario ese que has mandado el ppi que teníamos que elaborar una descripción del lugar también yo supongo que eso ya lo habíamos hecho y entre 4 o 7 que éramos los integrantes del grupo se ponían los integrantes listos ahí estaba o hay que hacerle esta también no son dos cosas diferentes la pp es a ver cuando se hace la accidentología la accidentología es parte de las pp si es una materia que se llama práctica profesional 1 que engloba documentología y accidentología el primer cuatrimestre es de accidentología y el segundo cuatrimestre es de documentología hasta ahí se entiende bueno yo les subo un apartado durante todo este cuatrimestre les voy a subir un apartado porque durante este cuatrimestre van a hacer clases prácticas de accidentología si les subo un apartado aparte para que ustedes pongan ahí los trabajos prácticos de la práctica si pero son dos cosas diferentes la práctica no es obligatoria y en cambio la los prácticos de de la materia accidentología si digamos ahora sí obviamente cuál es el tema que como no es una materia promocional accidentología no importa si ustedes se atrasan un poquito en el tema de de entrega al práctico y todo lo demás hay un poco más de flexibilidad en ese en ese caso tocó tocó el tema el de atraso si si voy a hablar por mí a veces no tengo el tiempo si bien es cierto vos das 15 días para que hagamos la práctica la digamos la clase y la podamos elevar ¿verdad? pero después vemos el mensaje bueno que dice tengo cuatro recién corregidos ¿qué pasa? y bueno tenemos otras ocupaciones que estoy hablando por mi caso ah bueno te refería a criminalística también bueno lo hablamos la otra hora si quiere pero estamos como somos soy el mismo profe no 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 lo que pasa el tema era el siguiente que por ahí esa modalidad de trabajo práctico o sea vos tenés el trabajo práctico que vos subías viste que tenés que subir un archivo y todo lo demás después tenés la modalidad por Moodle que es Moodle te da una opción de cómo querés hacer una especie de evaluación porque en realidad lo que ustedes están haciendo no es un trabajo práctico es una evaluación así lo toma Moodle ¿entendés? pero yo lo tomo como un trabajo práctico por eso te evalúa con uno dos tres cuatro digamos yo le puse indeterminadas veces o sea cuando se hace una evaluación evaluación de verdad digamos te deja solamente una vez y con un límite de tiempo en este caso yo dejé abierta la evaluación ¿sí? como para que ustedes entren y salgan entren y salgan las veces que ustedes quieran o sea no es que como decir tú vas a entrar escribís algo y ya se envía y ya te corrijo ahí y te pongo un uno ¿entendés? claro en todo caso vos lo que haces es entrar fijarte cómo es y podés salir volver a entrar y terminarlo ¿entendés? yo lo que hacía o como estoy haciendo con todas las materias no sé si sería lo correcto tal vez nunca lo entendí a ver es bueno me tomo mi tiempo pongámosle la materia tuya me tomo mi tiempo y bueno hasta que no consulto leo y vuelvo a hacer y lo mando no precisamente te lo voy a mandar en el cuarto día ni en la primera semana pero seguramente el primer día de la segunda semana ya puede estar no habría problema el tema ha sido que yo tenía 34 cosas hechas pero yo no sabía si todos ustedes por ejemplo es lo que decía tengo 32 alumnos que han empezado pero yo no sabía si era el caso de que ustedes han completado todo y no lo han enviado que puede pasar ¿sí? entonces mi duda era esa capaz que ustedes agarraron y empezaron lo hicieron y no lo han enviado y han refrescado la página y se han perdido todos los datos de ustedes ¿se entiende? ¿eso significaba volver a empezar? no, no, no yo pienso que todos mis compañeros también ya la mayoría hemos enviado ahora lo que está pendiente es esta clase el módulo 2 pero pienso que todo lo demás ya está si te refería a criminalística yo no tengo muchos alumnos que me han mandado su práctico ¿no? ¿desde ahora el módulo 2? claro no, yo no soy uno de esos ah, bueno por eso te digo que tenés la modalidad yo tampoco lo envié profesor buenas tardes hola yo tampoco lo envié al trabajo práctico porque sinceramente no lo entendí ah, ok yo sí lo envié profesor tampoco no entendí cómo hacer el tema de la ficha que usted subió ahí a la plataforma o sea, yo la imprimí para hacerla pero como no tengo computador o sea, tengo el celular como que se me complica un poco con el tema del Word también bueno, entonces vayamos primero por la materia que estamos ahora dale claro disculpa accidentología ¿hay alguna consulta además de la que hizo Juan Carlos? no hay que trabajar nomás Rosario a ver a ver Rosario te leemos todos atentos no todos atentos chicos Rosario está escribiendo o si fue Rosario ahí está Rosario bueno no hay problema escriba Rosario por favor todos a la cámara de Rosario larga la pregunta jorgerina me pregunta ¿cómo quiere que hagamos la actividad? la actividad la actividad son dos tipos de actividad la primera es respecto a tomar dos factores del factor humano en una situación ¿sí? ¿está claro? agarramos un accidente de tránsito elegimos del factor humano dos factores puede ser uno endógeno dos endógenos dos exógenos un endógeno un exógeno puede ser la fatiga ¿sí? ¿se entienden? y lo incorporamos a estas variables a la este al caso en particular ¿sí? de esa forma con ese caso en particular así con cuatro casos más ¿se entiende? sí profe ¿sí? ¿se comprende o no? profesor lo podría volver a repetir porque no entendí sí este sí como no este tenemos los factores de que componen al factor humano ¿sí? el factor exógeno el factor endógeno ¿sí? todo eso ¿ustedes tienen que redactar cinco situaciones en donde se vean por lo menos dos factores del factor humano ¿sí? pueden ser dos endógenos dos exógenos o un endógeno y un exógeno pueden usar las fatigas ¿sí? pero la idea es que se vean por lo menos dos ¿sí? con cinco casos y por último este el último de los el último de los trabajos de las consignas es buscar una nota periodística en donde se vea bien redactado donde ustedes pueden identificar correctamente el factor humano en un accidente de tránsito ¿sí? ¿están? yo estaba pensando una de las recientes como ejemplo que es la del el homicidio culposo en la avenida Mate de Luna y más que clarito ¿sí? Sarlenga drogado alcoholizado está ¿no? y no sé eso lo decide la justicia bueno pero eso ya están las pericias técnicas realizadas lo está diciendo una pericia el perito todavía nosotros viendo no con el fallo de la justicia sino en la tarea criminalística sí pero todo es impugnable sí por supuesto todo es impugnable no se olvide de eso ¿no sirve ese ejemplo? sí obvio que sirve sí como que no ya me lo han puesto igualmente este ya hay alguno que me lo mandó pero no hay problema sí sí por supuesto es que justo está resonando muy ahí ya está bien entonces si no podemos buscar una noticia con anterioridad tiempo pasado no hay ningún problema la que ustedes encuentren la que ustedes les llame la atención siempre y cuando esté el factor humano y lo sepan identificar aquí está el factor humano tal o sea que no importa el año no no importa bien buscamos el recorte de la información lo pegamos en Word y señalamos así es bien clarito para que quede así bien clarito bien clarito a ver no sé si respondí tu pregunta Jorgelina me estás bailando que no entiendo si es un sí o un no la veamos Jorgelina yo quería que me dé una que usted haga una descripción para que yo sepa más o menos cómo hacerlo bueno a ver busquemos el módulo entonces veamos ah no se está compartiendo la pantalla aquí está este es el módulo 2 ay no estoy en criminalística se me trabó la máquina no ahí está ya la recuperé ya la recuperé siento que le tengo que cambiarle la memoria al programa a esto ya busco en el módulo 2 no la máquina esta tiene años ahí está pueden ver digamos que es el marco teórico de accidentología ¿verdad? está cargando todavía no sale bueno me avisan ahora sí ¿sí? ahora salió el título sí perfecto pueden ver que se está moviendo ¿verdad? sí sí ok bueno de aquí ustedes eligen sí o sí obviamente porque tienen que leer hasta lo que es factor humano ¿están? buscan por ejemplo factores endógenos alteraciones psicofísicas trastornos de la atención la fatiga y sus síntomas procesos procesos tardíos ¿sí? puede ser de la fatiga pueden decir bueno el conductor iba había pasado toda una noche de de fiesta no tomó nada de alcohol no comió nada pero estaba cansado en eso se ve exactamente o de guardia se ve por ejemplo la pesadez en los ojos que esto que aquí ¿sí? un ejemplo ya han tomado de la fatiga ¿sí? el factor de la fatiga ¿pero eso sería después poner en conclusión? no están redactando una situación ¿sí? y de la nada puede ser que dicen gracias a este tipo de cansancio que tiene esta persona empezó a sentir por ejemplo un olor a aceite quemado que el auto se le estaba quemando por ejemplo ¿sí? ahí tienen el trastorno del olfato ¿sí? es un ejemplo muy burdo o sea muy pero tiene que ser bien elaborado ¿sí? bien pensado como para que concuerde tenga coherencia el texto y todo lo demás ¿sí? todo más el del del aceite quemado vamos a darle la marca vamos a darle la marca al aceite ya está ¿está más o menos? dale sí bien sigo con la pobre Rosario que me quedó ahí colgada gracias profesor de nada con la pregunta 2 sobre la nota del periódico ¿qué hacemos ahí? ya hemos hablado no sé si te respondí la pregunta bien de nada Jorgelina vos me respondiste y dijiste gracias ¿verdad? más bien ahora sí profe estuvieron muy buenos los juegos esos que hace usted ah gracias ya estoy buscando otras tic yo eh Salas Wanda me pregunta algo así como una nota sería profe eh interpreto que lo que me querés decir es cómo sería una nota periodística este básicamente por ejemplo puedes buscar en Infobae colocás ahí accidente de tránsito en noticias en Google y te va a aparecer un montón de accidente de tránsito para ti irá para el techo un accidente de tránsito y te fijás y la tenés que leer a la nota periodística y este identificar dónde está el factor humano ¿sí? profe creo que la compañera se refería a que lo que usted acababa de decir del tema del aceite del vehículo si era como tipo una nota o un acta ah eso si es una nota periodística no no la forma de redacción de informe usted a veces pasa puede ser como un formato de informe un formato de un acta si no 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 solamente una redacción como si fuese que les lo están sacando de su imaginario ¿sí? como el que le está pasando a ustedes como un narrador de en tercera persona ¿sí? bueno después nada nada objetivo ni nada no es tan difícil voy manejando tengo sueño me duermo no escucho que me viene a choca un auto me choca un auto y más o menos algo así no es no es nada nada fuera de lo de lo de lo de lo sencillo yo no no necesito que me hagan una inspección ocular ni que me elaboren algo tan tan formal sí tan formal pero tan dificultoso también ¿sí? algo algo sencillo algo que tenga coherencia el texto ¿sí? que haya una relación con el contenido y todo lo demás ¿sí? como el mío ya le mandó un informe creo sí 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 no necesito que sea un informe para eso está la inspección ocular ahora otra consulta bueno tengo dos alumnos yo no sé si ustedes están aquí esperando en la sala de espera yo los voy a dejar entrar pero ustedes han leído el mensaje que les mandé ¿verdad? sí se entendió ¿verdad? sí creo que se entiende de más me parece 10 minutos 10 minutos y gracias ¿sí? tal cual este o las dudas sí redirecto sí porque a veces creo que las cosas directas se entienden mejor bien este si a ustedes si a ustedes les parece si no hay más preguntas respecto a accidente